Vamos a esta hora a escuchar al ministro de educación quien se ha reunido con el director del colegio de profesoras y profesores y con parte de los docentes afectados por la deuda histórica para hacer entrega de los resultados oficiales de la consulta que aprobó la propuesta de reparación presentada por el ejecutivo. Escuchemos al ministro. En primer lugar la decisión del colegio de profesores de someter a plebiscito con los docentes afectados directamente por la deuda histórica esta propuesta que el ejecutivo ha formulado. Eso es lo primero porque habla de la voluntad de dirigentes nacionales del colegio de profesores de suprimir su particularidad y poner la disposición de un tema tan central, tan sentido como es este y que sean aquellos que han sido afectados y que llevan esperando décadas quienes tomen la decisión y con esa decisión el colegio de profesores hacer la propia. Quiero también celebrar que estamos frente al cumplimiento de un compromiso programático de nuestro presidente Gabriel Boric que se ha comprometido personalmente en este proceso y sin el esfuerzo de él esto obviamente no habría podido ser posible. En lo personal también me llena de orgullo ser el ministro de educación que puede poner esta noticia junto a los colegas sobre la mesa es un hecho histórico sin duda ya lo hacía referencia el presidente del magisterio también Patricia donde evidentemente tengo el honor y el privilegio de poder encabezar este proceso como ministro de educación. Pero además también siento su orgullo como profesor siento su orgullo como ex funcionario del colegio de profesores de haber acompañado en más de alguna ocasión a las colegas los días jueves en sus manifestaciones frente a la moneda en haber tenido que abordar también este tema desde distintos momentos en distintos puntos de la historia de este proceso. Creo que hoy día estamos frente a un hecho histórico y eso lo tenemos que cuidar atesorar no pasa habitualmente espero y me hago parte también del llamado que hace el presidente del magisterio de que la discusión en el parlamento se dé de manera expedita que no tengamos grandes trabas y obviamente como gobierno estamos comprometidos en cumplir con nuestro compromiso que ha ido avanzando y este compromiso implica el siguiente paso poder materializar el envío del proyecto durante el mes de noviembre tomamos las palabras del presidente del colegio de profesores de buscar darle la mayor celeridad posible no queremos que pase ni un tiempo más del que no sea específicamente y exclusivamente necesario. estamos demasiado cerca de llegar a la meta y obviamente van a contar con el esfuerzo de este gobierno del ejecutivo de este ministerio tengo la convicción también del ministerio de hacienda por convertir esta propuesta en un proyecto de ley que a su vez no tengo duda el parlamento va a tener la voluntad de que se convierta en ley de la república y por tanto podamos ya durante el próximo año comenzar este proceso reparatorio que tiene estas dos dimensiones ¿no? por un lado la material esa que busca entregarle herramientas a estas personas maravillosas que formaron generaciones de chilenos y chilenas para que tengan un mejor vivir en estos años cierto de vida que que nos quedan por delante pero también este valor simbólico de reconocer a través de esta reparación un daño que el estado de Chile le hizo a decenas de miles de profesoras y profesores que es un tesoro que debemos cuidar no hay nada más importante para una sociedad que los niños y niñas que los jóvenes y que le están a cargo de su formación y de su educación tienen que ser cuidados por la sociedad este es el momento que empieza el cierre que empieza a culminar el cierre de un proceso que ha sido traumático doloroso pero esperamos que hoy día esta emoción se convierta en alegría y que la alegría se convierta en gratos recuerdos de una lucha que ha sido sostenida por muchos dirigentes han hecho referencia a varios de ellos por muchos directorios del colegio de profesores y que hoy esa acumulación de esfuerzos termina haciendo síntesis en este proceso así que solo quiero agradecerle a los colegas por la paciencia por la dedicación al directorio por su voluntad y obviamente al presidente por darnos la oportunidad de hoy día estar pudiendo transmitirle esto al país muchas gracias ahí estábamos escuchando entonces las palabras del ministro de educación como les decíamos hubo una reunión durante esta mañana de Nicolás Cataldo junto a la subsecretaria de educación se reunieron con el equipo directivo del colegio de profesores y también con parte de los docentes afectados por la deuda histórica escuchemos las preguntas que les están haciendo ¿Cómo se va a formalizar este pago directamente a los docentes? bueno lo primero es que lo que debemos realizar ahora es el envío de un proyecto de ley al parlamento un proyecto de ley que va a expresar en definitiva esto que se consultó a los profesores y profesoras el monto es decir que esta es una reparación que tiene un valor de cuatro millones y medio de pesos por profesor y profesora va a establecer también las dos cuotas que están establecidas en el mes de octubre y enero de cada año que son las dos cuotas para completar el pago de cuatro millones y medio en tercer lugar este proyecto tiene que contener también todas las medidas de acreditación de los antecedentes para que los profesores que ingresen al sistema de pago sean efectivamente los docentes que fueron afectados por la deuda histórica en eso hemos hecho muchos avances tenemos un catastro y obviamente todo aquel profesor y profesora que sienta que está fuera de esto va a tener también plazos para poder acreditar esos antecedentes y poder incorporarlo es decir esto va a ser un proyecto de ley que va a establecer un procedimiento que nos va a tomar algunos meses obviamente en implementarlo por eso es que también está proyectado que en el mes de octubre comience el primer pago es decir tener los tiempos suficientes para que se formule el proyecto de ley se elegirle salga del parlamento y que a su vez este pueda ser trabajado en los reglamentos y todo lo que corresponde administrativamente incluyendo las tomas de razón de contraloría para que luego pueda ser implementado de forma excedida así que estamos trabajando en ese diseño junto al Ministerio de Hacienda y las EXPRESS que son los ministerios que nos acompañan en la formulación de nuestros proyectos de ley ¿Hay una idea de cuánto es finalmente la inversión que hacen o lo que se necesita desde Hacienda para poder hacer? Es simple, son cerca de 280 mil millones de pesos en total claramente esto está relacionado con la cantidad de docentes afectados versus o multiplicado por este valor de 4 millones y medio obviamente esto está programado por la dirección de presupuestos durante los años anteriores también había tenido considerado disponibilidad presupuestaria para poder avanzar en los compromisos que el presidente fue materializando a lo largo de las cuentas públicas que hizo desde el año 2022 en adelante solo que esta vez pudimos llegar a un acuerdo completo y ese acuerdo completo es el que la dirección de presupuestos sostiene este proyecto va a tener un informe financiero que va a identificar obviamente las fuentes de financiamiento y la proyección de gasto año a año para poder sostener esta propuesta de reparación Ahí escuchábamos entonces parte de las respuestas del Ministro de Educación con respecto a lo que sucede entonces con esta propuesta de reparación de la deuda histórica hacia los profesores En los últimos días las redes sociales se han llenado de denuncias de los vocales de mesa esto en contra del CERVEL ya que durante estas elecciones se sorprendieron por las extensas jornadas que tuvieron los vocales de mesa algunos incluso estuvieron hasta las 5 de la mañana cerrando este proceso hoy existe un grupo donde ya hay más de 1400 personas que son vocales de mesa que fueron vocales de mesa y que buscan denunciar al ente responsable de esta situación El día lunes realmente yo me retiré a las 5 de la mañana del establecimiento educacional Súper agotado a la 1 de la mañana y no queremos más Yo llegué cerca de las 2 y media de la mañana a mi casa teniendo que trabajar el lunes a las 8 de la mañana tuve que pedir permiso en mi trabajo porque el CERVEL tampoco te da permiso Y mire toda la gente que queda y son las 7 para la 1 de la mañana Relatos como estos invaden las redes sociales Génesis tiene 25 años y por primera vez al igual que muchos fue vocal de mesa su experiencia muy lejos de ser reconfortable Estuvimos en condiciones súper inhumanas vi casos que se fueron a las 5 de la mañana y tenían que ir a trabajar al otro día también sin comida, sin ir al baño, no cerraron los baños el día sábado no teníamos papel higiénico y éramos los tres nuevos entonces teníamos que estar adivinando Indignación que motivó a Génesis organizar a vocales de mesa que hayan sido afectados por los largos horarios del domingo para denunciar al CERVEL Hasta el momento 1400 personas se han sumado a la causa Lo que pedimos es que se viralice esto que fue inhumano que no vuelva a pasar y necesitamos una respuesta del CERVEL ya que necesitamos una indemnización también como personas pero si no tenemos alguna respuesta la mayoría de las mil personas que están en el grupo deciden que prefieren pagar la multa en vez de pasar estas situaciones ¿A qué hora llegó usted? A las 7 de la mañana A las 7 de la mañana Comió las... A las 2 con 1 minuto la vamos a durar y entonces seguimos trabajando Después que estuvimos pidiéndole a los chicos del CERVEL que por favor nos dieran agua por lo menos nos dieron dos vasos de agua cada uno y a las 2 de la mañana entró un caballero y nos regaló dos nueces, una almendra y un dulce para cada uno Aquí no se respetan ni los derechos laborales por las horas de trabajo O sea, el día domingo trabajamos casi 20 horas sin parar El problema, desde la inspección del trabajo y el ministerio señalaron que dicha labor no está regida por el código del trabajo Al no tener relación laboral, entra dentro de la ley de escrutinio y la responsabilidad recae en el CERVEL Nos encantaría poder junto al Parlamento y al gobierno hacer mejoras en ese sentido Ahora, claro, a nosotros nos juntaron cuatro elecciones en un día, digamos pero no se previeron estos efectos De igual forma, el Consejo Directivo del CERVEL solicitó al Ejecutivo estudiar la posibilidad de un proyecto de ley urgente que otorgue un bono extraordinario adicional de cerca de 38 mil pesos para los vocales de mesa y delegados de las juntas electorales que trabajaron en dichas jornadas Ahora, la gran pregunta de los vocales es si nuevamente serán designados para la segunda vuelta Ellos han sido designados vocales para un proceso eleccionario completo que en el caso de las 11 regiones que tienen segunda vuelta requiere dos procesos de votación Por lo tanto, los vocales, lamentablemente para ellos, van a ser los mismos Si bien Macari fue vocal de mesa voluntaria y lo sería de nuevo, cree que la situación debe cambiar Y había personas que decían, no, yo me voy a ir fuera de Santiago porque yo no quiero volver No, voy a buscar a ver si puedo presentar un certificado médico No sé, de verdad que en general el proceso es un desastre, es la peor experiencia de mi vida No volvería a ser vocal por ningún motivo Pero ponga atención porque en esta oportunidad no habrán excusas para los vocales de mesa Votación del 24 de noviembre que se espera sea mucho más expedita y no deje relatos como los que vimos en redes sociales Llevamos 15 horas trabajando desde las 7 y media de la mañana No nos han dado comida